Con tu Instagram y las fotos que mostraste en privado, no también en privado. Sí, no las podemos mostrar. Ya, las bajamos. Somos tan intrusos que pusimos estas fotos. ¿Por qué se llama Look Book? Es como... Look Book. Lo hiciste para ti, ¿no? Lo hice, claro, lo hice con un amigo fotógrafo, entonces... Eso fue grabando un video para... Casi Mickey Mouse. Para mí. Y esa fue sacada con un celular. Y en la cama. Y ese es el video. ¡Oy, qué bonito eso! ¡Oy, qué bonito! Ya, pero esto es para ti, como una forma de promocionarte y mostrarte en tu faceta modelo. Sí, lo que pasa es que yo trabajo para una agencia que se llama Grupo Pasarelas. ¿Ya? Y ellos me hicieron el video. Ah, pero eso hace gira, las que hace Nacho Gutiérrez, ¿no? Sí, la misma. Trabajamos con él también. ¿Tú también tenes, Nayara, no? Sí. ¡Ah! Oye, qué bonito el video. Sí, muy... ¿Y qué? ¿Usaron en qué cámara? ¿Te acordás tú o no? ¿Una cámara pro o un celular? Sí, con un fotógrafo... El guaso, no, el guaso, seco. Ah, seco. Con un fotógrafo profesional, él ya ha hecho bastantes videos con muchas modelos también de la agencia. Volati es como de la película Betty Blue. ¿Dónde hay la cancha? La película... Betty Blue, sí, por supuesto. ¿De acuerdo, no? Obvio. Una película francesa de una chica muy sexy. Sí, con sus pelitos, sus pulpas... Sí, ¿te acuerdas, no? Es muy francesa el look que tiene Volati en día. Sí, sí. Es guapísima, chica. Y estas fotos ya son de... Eso también es parte del backstage del video. Ah, backstage. Backstage. Sí, sacas con el celular también. Mira. Qué linda la lencería, Pauli, ¿eh? Sí, está por el lado. ¿Tú dices un peto o un sostén? No, un sostén. Son lencería colombiana. Tienen muy buenas prendas. Y con hartas tiras. ¿Te acuerdas que acá nos modelábamos, que yo había traído calzones como con hartas tiras? Y se usa ahora en bikinis también, ¿no? Esa toalla es de... Lo ocupamos todas. ¿De qué? De una toalla nomás. ¿Es de mano o toalla esa de... ¿Cómo la ocupamos? Una toalla de... De cuerpo. ¿Todos los modelos que hacen fotos ocupan esa misma toalla? Claro. El fotógrafo que les... La idea de...